La mayoría de mujeres lo saben, pero otras no lo saben. ¿Cómo es la autopalpación de mama? ¿Cómo debería ser, doctor Juárez Escute, una buena palpación? Sí, generalmente le recomendamos, le mostramos cómo se haría. Generalmente yo recomiendo mucho que la paciente se recueste. ¿Cuándo se está duchando? No cuando se ducha, por ejemplo. Cuando se ducha, la glándula mamaria queda muy en péndulo, es más difícil percibir. En cambio, cuando la paciente se acuesta, la glándula mamaria tiene una disposición que permite una mejor palpación. Y generalmente recomendamos en forma circular y recorriendo toda la superficie mamaria, haciendo pequeños círculos y yendo en profundidad como para percibir algo. Generalmente la mujer cuando lo hace en forma cotidiana empieza a conocer su anatomía. Se da cuenta, dice, acá tengo una pequeña depresión, un pequeño nódulo, y se da cuenta que eso es lo normal en ella. Entonces nosotros lo que le decimos a la paciente es que normalmente, hoy en día, empieza a palpar si se va a conocer. Pero si lo hace en forma rutinaria, con el tiempo, cuando aparezca algo, ella va a decir, esto no estaba el mes pasado. Ahora noto algo distinto. Y ese autoconocimiento es el que le permite darse cuenta que hay algo que no era lo que estaba antes y que la lleva a que consulte por ahí antes. Y eso es sumamente importante.